Salamanca La historia de la fiesta nacional Hay un hitano, hitano Que va por el mundo entero Cantando despoberano Con el sombrero en la mano Como alegre fregonero Salamanca Salamanca Bendita Tres cositas bonitas Tienes el tesoro de tu hielo Salamanca Bendita Tres cositas bonitas Cante flamenco, toro y toro Salamanca, campero Toro, toro y tofiero Diviso, verde y blanca Salamanca Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero cuando te quiero mi Salamanca Como una cacampera Mi cantaba galopando Como una cacampera Un sapore espagnandera Con el arma porfandando Ay... El corazón por bandera El corazón por bandera Salamanca Salamanca, campero Coro, toro y tofiero Diviso, verde y blanca Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero, te quiero Ay que te quiero, te quiero, te quiero Misalamanca... Gracias.